Un gran exponente de Castilla y León es Miguel de Libes. Solimos hablar de él en su faceta de escritor, ¿verdad? Pero también fue caricaturista e ilustrador. Una exposición muestra en Soria los dibujos que hizo para una de sus novelas. Fernando Orte. Así es, en concreto, para ilustrar una edición norteamericana del libro El Camino, publicada en 1960. Esta exposición va a girar por toda Castilla y León y muestra una faceta poco conocida de Miguel de Libes, es la de dibujante o ilustrador de su propia obra. Y la primera parada, esa muestra, la hace aquí en este Instituto Antonio Machado de Soria. Enseguida lo vemos en Castilla y León Directo. Ahora vamos a acercarnos, pero, a la figura de Miguel de Libes. Como saben, el año pasado celebramos el centenario del nacimiento del escritor vallesoletano. Pero nunca está de más recorrer también su faceta como ilustrador. Estos días en Soria hay una exposición de algunos de esos dibujos, Fernando Orte, muy buenas tardes, que él mismo realizó para una de sus más famosas novelas. Así es Edu, buenas tardes y frías aquí desde Soria. Estamos al lado de este Instituto Antonio Machado porque en el exterior podemos ver esa muestra itinerante que ha comenzado a girar por toda Castilla y León aquí en Soria. Son 21 dibujos como estos que estamos viendo aquí que acompañan a textos de ese libro, como decíamos, El Camino, en concreto publicados para una edición norteamericana del año 1960. Y hoy vamos a descubrir esta exposición, la vamos a recorrer de la mano de algunas alumnas de tercero de la ESO, como es el caso de Raquel. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos en primer lugar, para la gente que nos esté viendo, que no recuerda un poco el argumento o nos ha leído este libro, que es lo que cuenta. El protagonista es un niño, ¿no?, que vemos ahí, Daniel. Efectivamente. Daniel, también conocido como el mochuelo en su pueblo, nos narra en su noche de insomnio, sus aventuras y su vida en general, en el pueblo en el cual ha crecido, debido a que su padre quiere llevárselo a la ciudad a estudiar, aunque él no quiera, porque todos esos buenos recuerdos están allí. Tú en concreto estás quedado aquí al lado de estos dibujos porque te gustaban en concreto, ¿no?, lo que muestra. Sí, efectivamente. Yo me quedo al lado de estos dibujos porque son los capítulos más emocionales del libro, en los cuales muere su mejor amigo, el tiñoso, y se da cuenta de que toda su antipatía contra Uca-Uca, en realidad, en el fondo, era cariño y amistad hacia ella. Y creo porque también es bastante simbólico, no, porque es cuando se empieza a dar cuenta de los problemas que empieza a tener como niño que le empiezan a llevar su vida como hombre adulto. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Vamos a seguir recorriendo esta exposición de la mano de otra alumna de tercero de la ESO, en este caso, Ana. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿tú por qué has elegido estos dibujos en concreto del camino? He elegido esta ilustración porque en el capítulo podemos observar como cuando a un conjunto de niños los echan del grupo del coro por tener una voz ya más desarrollada, en vez de afrontarlo y aceptarlo, se meten con los niños que sí que han sido capaces de permanecer en el grupo. Y eso es un problema que tenemos también en la actualidad porque cuando un hombre o un grupo de hombres no es capaz de hacer una actividad supuestamente para mujeres, se meten con los hombres que sí que han sido capaces, menospreciándoles o llamándoles maricones y mujeres y cosas así. Y eso es algo que nos retrasa mucho como sociedad. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a seguir ahora de la mano ya en este caso de la profesora de Lengua y Literatura del Machado, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como vemos, entiendo que es un libro que se ha trabajado en clase. No sé si este curso va aprovechando esta exposición o anteriormente. Pues hemos aprovechado la exposición ya que nos ofrecieron material y al departamento nos brindaron la oportunidad de llevar unos cuantos libros y ofrecerse a los chicos. Entonces, la lectura la verdad es que ha sido muy fructífera. Es una novela muy representativa de la España de la posguerra y sorprendentemente a los chicos les ha gustado ya que hemos intentado combinar un poco esta novela importante de Miguel de Libes junto con la literatura juvenil que solemos leer en las aulas de los institutos. El grupo es de tercero A y la verdad es que los chicos están contentos con la lectura y ahora posteriormente harán una exposición para el resto de alumnos para que los demás se animen también a la lectura del camino. Vamos a estar viendo junto con Raquel el resto de dibujos porque hay que decir que Miguel de Libes cuando entró en el periódico El Norte de Castilla, su primer trabajo dentro del periódico que después llegó a dirigir fue precisamente el de caricaturista, ¿no? Sí, así fue. Además son unos dibujos muy ilustrativos, muy significativos que de manera muy curiosa, infantil, anecdótica, van representando un poco las escenas más visuales y más importantes del libro. Son, como decimos, 21 dibujos publicados en esa edición norteamericana y bueno, que muestran una faceta quizás poco conocida de Miguel de Libes. Sí, la verdad es que en eso se basa la exposición de descubrir un poco la faceta además de ilustrador de Miguel de Libes junto con los textos que es un poco el descubrimiento que hemos hecho del libro. Y como decías Raquel, pues eso, unos dibujos que se caracterizan por ese trazo limpio, seguro y bueno, que se acomoda perfectamente pues un poco al contenido de la propia novela que tiene como protagonista, como decíamos, a ese niño, ¿no? Así es. Las estampas son muy infantiles, vemos los trazos y sobre todo representa muy bien los temas del libro, que habla de la naturaleza, de la amistad, del amor, el tema de la muerte y de una manera muy simple y sencilla acompaña a la escritura de Libes que siempre es una escritura breve, concreta, sencilla y muy íntima. Pues muchísimas gracias Raquel y nada, lo dicho, podemos disfrutar de esta exposición aquí en el Instituto Antonio Machado de Soria, después va a girar por las nueve provincias de la comunidad, la siguiente parada, por cierto Edu, será a Burgos así que si no vienes a Soria, pues en Burgos te espera. Todos atentos a ese próximo recorrido, a ese acercamiento a la novela de Libes el Camino que tiene mensajes muy actuales. Gracias Fer, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.